Sabre y Yatila, son dos campamentos de refugiados de supervivencia muy básica. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Sí, continuo. En Líbano, en Beirut, la zona oeste musulmana, dos suburbios, donde habían decenas de miles de palestinos, palestinas, familias, desplazadas de lo que fue la Palestina histórica por el régimen israelí, y grabada por las diferentes guerras, como la de 1967, la de 1973, y por la política continua del régimen israelita de limpiar técnicamente a la nación palestina para que se quedase con su tierra. Bueno, desde el 75, 874, hasta el 82, hasta el 90, perdón. En el Líbano, antiguo país muy rico y la famosa Suiza del Medio Oriente, hubo una guerra civil fratricida, tremenda, con bombardeos de cañonazos adentro de las ciudades, individuos étnicas y religiosamente los bandos. Y llegamos a 1982, cuando, siendo los palestinos presentes en el Líbano, una fuerza que se vio involucrada en esa guerra también, ocurrió en lo que no se oye a contarlo. Un disparador de las masacres fue la entrada de Israel en junio de 1982 en el Líbano, que se estaba desgarrado por las guerras, la guerra civil. Israel, por un atentado que no fue de la OLP, que era el representante político y también combatiente de la nación palestina, asentado principalmente en el Líbano, en el norte de Israel. Israel se lanzó, como hace ahora, como siempre, brutalmente, sobre todo en su régimen, hasta llegar a Virut. La OLP, combatiente de los fedallines guerrilleros desestimados por la defensa de su tierra, como las Naciones Unidas, inclusive, como representantes legítimos del pueblo palestino, lo vio encerrada y, gracias a un acuerdo de último momento, de las actividades ibanesas, Estados Unidos mismo, Naciones Unidas, y logró evacuar a los milicianos de la OLP desde Beirut, ya es el alfantismo, pero estos expresaron, inclusive, el primer ministro de Líbano había llegado a un acuerdo donde el presidente tenía que estar del bando cristiano maronita, vamos a hablar de ello, el primer ministro musulmán, y diferentes juegos así, intercalados. El primer ministro dijo, esto es un peligro, quedan un montón de, bueno, no, no, así, decenas de miles de palestinos, sin cobertura, sin, en medio de enemigos. Poco después, Israel, hace, junto con los cristianos maronitas, que su fuerza militar era la llamada Falange, menudo nombre, invadieron lo que estaba prohibido por los acuerdos anteriores, para mantener el acto del fuego, invadieron el meiruto oeste musulmán, donde los subolos de Sabra Estatila estaban sobrepoblados de refugiados palestinos, y sobre todo las familias, este, de hombres que se habían, vio o vio o vio o vio o vio. El 15 de septiembre, de ese año 82, comenzó una, esta tremenda masacre, y sacudió al mundo, como lo está sacudiendo ahora, el genocidio de Gaza, porque no estaban, ni siquiera, este, pudiendo justificarse, movilizó sobre Israel, por medio de una guerra entre estados. Fue una masacre, en la que claramente Israel fue instigadora, y, están todos los testimonios, ordenadora, dirigente, no solo, de la inteligencia, sino directamente de las órdenes militares, a la Falange libanesa, que entró, en esos campos, como venganza, de una supuesta participación, de la OLP palestina, en el asesinato, del presidente libanés, de ese momento, elegido, Ballín de Maíel, este, entonces, entraron directamente, para asesinar, brutalmente, como venganza, estaba, transido de eso, en ese momento, en Líbano, pero, esto fue algo que, directamente, choqueó a todo el mundo, para, redondear, se habla, entre, bueno, obviamente, Israel minimiza las cosas, pero, están todos los testimonios, para decir solo, una famosa, una enfermera holandesa, que estaba, ayudando, en las afueras, dijo, cuando, ocurrieron, estas cosas, las noches, el ejército de Israel, guardaba, todo el perímetro, de los campos, de los refugiados, no entró, dejó entrar a la Falange, con cuchillos, hachas, armas cortas, y dejaron, todo el masacre, y lo alumbró, ese fenomenal, dijo, pareció en el estadio, de fútbol iluminado, cuál será, la perversión, de esta gente, ¿no? Se habla, al final de, bueno, varios miles de muertos, pero lo importante, es que, tanto la, asamblea de las Naciones Unidas, presidió, porque después fue, el Nobel de la Paz, este, lo declaró, genocidio, un acto de genocidio, en el cual, ya era, directamente responsable, hubo una comisión, que llegó, la, la, sentido de culpa, de muchos ciudadanos, de la Comisión Caján, y quien encontró, la responsabilidad indirecta, sin embargo, lo que sacó a la luz, era terrible, algo, igual, solamente por los enanjes, y lo que, para ir reanleando, Santiago, Santiago, ¿no? Encontramos, quizá, como una, un paralelo, que era, muy lindo, encontrarlo, en la voz del, compartido, de Alberto Cortés, donde, la gente, todo el mundo, se está, preguntando a sí mismo, qué tenemos de humanidad, si permitimos, consentimos, por lo menos, no, hacemos todo lo posible, por parar, las masacres, unilateral, de Israel, de los sionistas, entre pueblos enteros, el pueblo de Palestina, sea donde sea, en aquel momento, justificado por lo que dije, hoy justificado por Hamas, en Gaza, y, bueno, es el momento para que, de nuevo, se pare, la población, como está pasando, en todas las, en todas las ciudades del mundo, para, para, que lo que se muestra, como un extremo, de la brutalidad, sionista, de la ocupación, y limpieza étnica, para, quedarse con el territorio, y sea vista, como toda una política, global, del estado, llamado, supuestamente, bíblico de Israel, y, que llegue su momento, como le llegó a Sudáfrica, para, bueno, terminar, con esta política, de destrucción, de todo una, de todo un pueblo, de su historia, y de su porvenir.